Ángel Custodio Cabrera es inversión social. Logré que 67.000 madres comunitarias tengan un salario mínimo e igual sus prestaciones sociales. Este año lograremos que los pensionados de Colombia paguen menos en salud. Los invito a que me acompañen el próximo 9 de marzo. Partido de la U. Unidos como debe ser.